¿Qué es la suspensión provisoria de la fila? En las fiestas, en salones particulares está vigente, sabemos que la afluencia capaz de chicos de estos lugares va a ser superior a la que venía, así que por prevención estamos haciendo la prueba de las distintas puertas de emergencia, hidrantes, salida contra incendios, bueno, todo lo que corresponde principalmente a seguridad. ¿En cuanto a los horarios, era un tema a modificar también? Bueno, el tema de los horarios, ya ayer mismo el señor gobernador también se involucró en lo que corresponde a esta modificación, dijo que había que hacer algo en conjunto, estamos totalmente de acuerdo. Digamos, celebramos el compromiso del gobernador también de ponerse en este tema y estimamos que el intendente ya ha hablado con gente, con el intendente de Centenario, el intendente de Plotier, creo con el intendente de Cipolletti, porque la idea de esto es hacer una medida regional para que tenga el efecto que buscamos. Ahora, ¿qué otros puntos están llevando adelante o como iniciativa pretenden implementar? Bueno, lo principal son los protocolos de seguridad, yo creo que los horarios de los boliches es un tema a discutir, seguramente habrá voces a favor y en contra, pero a mi entender creo que hoy lo que más necesitamos es en este nuevo escenario del alcohol y droga, ver de qué manera podemos cuidar a los chicos. Ya hay algunas medidas que se han tomado en otros lugares del país, pero creo que acá y estimamos que no más tarde del lunes o martes podremos realizar la reunión con gente del CIEM, con salud, policía, bomberos, el Ministerio de Seguridad de la provincia y nosotros para elaborar un nuevo protocolo que dé la tranquilidad a los padres de cuando salen sus hijos vayan a un lugar seguro. Gracias. 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 Gracias.